No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, No te preocupes, pero hoy es tu último día aquí en la boutique. Pero, señora Norman, ¿qué pasa? Usted siempre ha sido muy justa y... Y no quiero que sigas trabajando en mi boutique, eso es todo. Ya no preguntes. Bueno, ¿me puede dar por lo menos una explicación? Es muy sencillo. Por nada del mundo me echaría encima a Victoria Sandoval. No somos amigas, pero no me conviene tenerla de enemiga, ese es el motivo. Ah, o sea, que todo esto tiene que ver con la señora Victoria Sandoval. Ella misma me llamó, me dio razones de mucho peso para que te despidiera. Pero eso no es cierto, eso no es verdad. Mira, no enteremos en detalles, simplemente me explicó que no eres digna de mi confianza. Y eso fue suficiente para que me decidiera. No pretendo saber más, con eso me basta. Además, ya te dije, no me interesa quedar mal con ella, así que hoy dejas de trabajar aquí. lo siento. No. 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 No.